Oiga, esta información es importante, apúntele por favor. A partir de este año, la oficina de rentas llamada Macromódulo de Expedición de Licencias recibirá los pagos para el trámite de refrendo vehicular 2019, por lo que los michoacanos podrán realizar su pago pendiente en las nuevas instalaciones ubicadas en Avenida Lázaro Cárdenas, número 2100, en la colonia Chapultepec Sur. El módulo está destinado a la expedición de la licencia para conducir en las modalidades de renovación y reposición del documento oficial. Sin embargo, para mayor comodidad de los contribuyentes, la Secretaría de Finanzas ha reubicado esta oficina con la intención de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Actualmente, la ciudadanía puede hacer uso, además de este macromódulo, de los puntos de pago que se ubican en los 113 municipios del Estado, en las administraciones y receptorías de rentas y módulos de trámites vehiculares, así como también en sucursales bancarias o tiendas departamentales y establecimientos comerciales. Oiga, los horarios del macromódulo que se encuentran en Avenida Lázaro Cárdenas 2100, en Morelia, serán de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Los costos y requisitos para los trámites que se realizan se pueden consultar en la página de la Secretaría de Finanzas, en el menú de trámites vehiculares.